Hola a todos, voy a ver si soy capaz de hacerlo rápido y mostrar el potencial del desarrollo propio que tenemos, que no queremos que pierda la integración, es una lista pero muy abierta a establecer puentes alérgicos y todos los cargajando y sobre todo también ver la importancia que le damos no solo a la carga de los datos automatizadas sino a la posibilidad de ver esos datos, que es el valor que tenemos también en la biblioteca y como esos datos los ponemos a disposición de investigadores y de lectores porque es importante acumular y exportar. Bueno, empezamos, a ver si soy capaz. Vale, todo empieza por la experiencia de la biblioteca apoyando a la investigación y se crea la moda de bibliometría dentro de la biblioteca, creamos una herramienta interna que en tan solo dos años ha pasado a ser una aplicación que utilizan investigadores y gestores de política científica. La mayor parte de los datos que estamos acumulando e interrelacionando lo ofrecemos en acceso abierto. El investigador de la Universidad de Sevilla cuando se acredita lo que obtiene son más posibilidades de visualización, la oportunidad de solicitar cambios y de exportar datos. El personal investigador es el centro de prisma sobre el cual se adjudina toda la información, los datos administrativos, perfiles de autor, publicaciones con sus métricas, patentes, tesis, la financiación con los resultados de esa financiación en cuanto a publicaciones atrayendo, informes bibliométricos y lo que llamamos botones de acción para facilitar la interacción con la plataforma. La entrada de datos la tenemos por diferentes vías y también hay cargas programadas y también hay entradas manuales. Lo importante es que cada dato que entra se identifica unívocamente y nos permite seguir del rastro. Siempre sabremos cuándo entró, quién lo modificó, qué hizo y cuándo. Y todo lo que editamos se visualiza inmediatamente en los informes posteriores y en el CVN. El investigador, para facilitar la consistencia de los datos, uno puede editar, solo puede solicitar cambios sobre lo que hay y sugerir nuevas centrales de publicaciones. Pero eso le facilita mucho el hacer esta revisión y comunicar errores. Lo que los editores, que son siempre personal bibliotecario, pueden evitar los cambios, importar y sobre todo hemos montado un sistema de gestión de peticiones con el apoyo de una herramienta adicional suscrita llamada gestión de proyectos. ¿Cómo funciona? Pues en función del centro de destino del investigador se le asigna una biblioteca diaria. Dentro de esa biblioteca diaria hay una persona responsable de atender las peticiones de sus investigadores. Aquí vemos una petición de solicitud de cambio de una publicación. en la que ya el comentario del investigador va asociado al DOI, la identificamos rápido y podemos valorar si el cambio sugerido es pertinente o no. Otra petición muy habitual, de hecho la más frecuente, la de incluir publicación. Le pedimos que nos diga qué publicación con un identificador, así la podemos validar más rápido y también facilita el proceso de importación. Todas esas peticiones están ordenadas en la herramienta de gestión de proyectos. La rápida aceptación de prima se basó en un principio en la facilidad con la que se podían atender solicitudes de acreditación en el sexenio, reuniendo de forma centralizada los indicios de calidad de las publicaciones. Intentamos dar servicio a todas las áreas. Y aquí ya las opciones de exportación de datos. Pues hay informes de publicaciones con sus métricas que pueden ser individuales o colectivos y se solicitan a demanda y se gestionan de forma programada. Fuimos incluidos en el plan propio de la investigación con fondos propios de la universidad, con lo cual los investigadores han estado muy contentos porque han podido solicitar ayuda de una forma mucho más sencilla en esta edición de este año. Otra exportación de datos son los listados de investigadores con todos sus identificadores que nos permiten hacer un seguimiento de sus perfiles y además segmentar tareas con ellos a partir de sus categorías laborales o de ingresos. Con esta función también generamos una query, la posibilidad de generar alertas documentales en el escopo de Web of Science con los perfiles de autor, que se actualizan además, metes un perfil de autor y automáticamente se incorpora. Tenemos los listados de publicaciones con identificadores, a medida de las métricas ahora con identificadores, que son muy útiles para corregir errores, no solo en Prisma, sino también en las propias fuentes de carga, en el escopo de Internet, Web of Science. Estos son ficheros de revisión, esto ya no se exporta a los investigadores, estos son ficheros para la biblioteca que nos facilitan también otra forma de revisar los datos, en este caso estamos viendo posibles publicaciones que pueden enviarse al repositorio. La monetización del acceso abierto y de los gastos por APC, con la gestión de los acuerdos transformativos, es también un informe muy útil. Somos exportadores del CVE desde el año 2020 y lo que vamos a sacar próximamente es una pantalla de exportación personalizada, con diferentes formatos ya adaptados también a las convocatorias como el CVA de la Agencia Española de Investigación o del Instituto Nacional de Carlos III. Gracias a Prisma, este es un producto externo, pero se hace gracias a Prisma, son los rankings de perfiles de autor, que lo que están promoviendo mucho es el soporte de la biblioteca. Bueno, y datos de la liberación de Prisma, con todo lo que facilitamos, con tantas peticiones que hemos recibido, todos los cambios realizados y las ventajas que da a biblioteca y personal investigador y directorio. Bueno, ya está aquí, por qué no. Aplausos. 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 Aplausos.